Daba bastante miedo la vez Dentro de poco se acabarán sus meroteos Solo nos quedan unos pocos esclavos muertos para comer ¿Y qué me encuentro esta mañana? ¡Cremain picoteándoles toda la carne! Los pieles rosas son débiles ¡Arqueros! ¡Disparad al cráneo de esa vencilla que se acerca! ¡Desee ya o nosotros! ¡Tengo que beber menos de la cabeza! ¡Cremain picoteándoles! ¡Con esto! ¡Gracias! ¡Montará su tránsito! Creo que se ha movido Soy tu final, barco Ven y lucha con dignidad ¡Tronquea! ¡No eres mi presa! ¡Demasiado lento! ¡Esto solo es una batalla! ¡Perderéis la guerra! ¡No te mueras! 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 ¡Gracias! Te apuesto un barril de droga y medio esclavo a que no tienes agallas para decirle al capitán. ¡No!